Al despertar, un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder. Nuestra tristeza y torpeza, hasta nuestra gran pereza. Ser culo, tener narizón, que te huelen los días como el genio de herrer. La 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 la, es lo que te queda. La 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 la, nos convirtamos en la 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 la. Los supermini-héroes. Los supermini-héroes. Súper sincera Tu jersey es superfeo, Susanne. Se lo ha robado a tu abuela. No es culpa mía si llevo la ropa usada de mis hermanas. No le hagas caso. Dino es un memo integral. Y además la ropa usada se ha puesto de moda. Pero es verdad que tu jersey es horrible, Susanne. Dino tiene razón. Bye. Eso no se dice, Rosy. Mentir no está bien. Siempre hay que decir la verdad. Por la mañana, el pajarito pilla con alegría en el árbol. Eh, Rosy, ¿cómo se escribe árbol, por favor? Silencio, Diego. ¿Se puede saber qué haces? Eh, nada, profe. Le estaba pidiendo una goma a Rosy. Nada de eso. Me ha preguntado cómo se escribe árbol. Muy bien. Puesto que no has estudiado, Diego, un cero. No está bien lo que has hecho, Rosy. Sí. Por tu culpa me castigarán sin salir. ¡Feliz cumpleaños, Emma! Muchas gracias, amigos. Y ahora a comer la tarta. Y la he hecho yo. ¡Oh! Está claro. ¿De qué es? ¿De camembert? Yo que tú ni la probaba. ¡Ops! Lo siento. Toma, Emma. Tu regalo. ¡Ah! ¡Una peonza! ¡Ah! ¡Gracias, Jasmine! ¡Oh! La reconozco. Es la que te regalé por tu cumpleaños y no te gustó nada. ¡Ah! ¡Nada de eso! ¡Ah! ¡No! ¡No te puedes callar! ¡Oh! ¡Que sepas que nunca más te invitaré a mi cumpleaños! ¿Juegas con nosotros, Rosy? Gracias, Mateo. Pero prefiero estar sola. Cuando digo la verdad, se vuelve en mi contra. Tienes que aprender a no decirla todo el tiempo. Lo conseguirás. Es verdad. Tendré más cuidado. ¡No tiene gracia! ¡Devuélveme el comitino! ¡Quítamelo tú, enano! Dino siempre me pone furioso. Le encanta fastidiarnos. ¡Ups! Lo siento, Dino. Es que se me ha escapado la pelota. ¿Por qué no le dices que lo has hecho a posta, Mateo? Porque el tonto de Dino se lo merece. ¡Qué va! Lo ha dicho en broma, ¿verdad, Rosy? Pues no. Bueno, casi que sí. Lo siento. No lo he podido evitar. Tenías razón. Cada vez que hablas, provocas una catástrofe. ¡Aléjate de mí! Estoy harta de decir todo lo que pienso. Pero, ¿qué disfraz es este? ¡Hala! ¡Cómo mola! Ha sido aterrador el Capitán Zanahoria contra Conan el Tártaro. Pero, ¿qué dices? Yo no he temblado ni una vez. ¡Ah, qué hipócrita! He pasado tanto miedo que me he meado encima. Pero nadie se enterará. Increíble soy yo. ¿Quién ha hecho eso? ¡Sí! ¡Vamos, Clemen! ¡Bien! ¡Qué corbatido! ¿Y qué? ¿Impresionados? Bueno, no he estado mal. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de hipócrita! En realidad, Clemen es buenísimo. ¡Y guapísimo! ¡Está enamorada! ¡Está enamorada! Justo lo que pensaba. Gracias a mi superpoder, las personas están obligadas a decir la verdad. ¡Ahora yo soy... ¡Súper Sincera! ¡Has visto lo ridículo que es! Seguro que los dos os estáis burlando de mí. ¡Qué tontería! ¡Eres un paranoico, Mael! ¡Oh, no! ¡Menudo hipócrita! Pues claro que nos reíamos de ti. Decíamos que eres un negado. ¡Ah, sí! ¡Pues vais a ver lo que os hace el negado! ¡Toma, carro! ¡Toma, carro! ¡Ah, no! ¡Que me dejas en paz, Dino! Mira el bebé. Todavía va con su mantita. ¡Pero qué hipócrita eres, Dino! Pero mi mantita es más bonita que la tuya en cuanto anochece la cojo. ¡Quiero volver a mi casa! ¡Dino es un bebé! ¡No volverá a fastidiarnos! ¡Palabra de Súper Sincera! Mateo, ¿no es genial mi superpoder? No sé. Corres el riesgo de crear más problemas todavía. ¡Oye! ¿Habéis visto a Lucille? Desde que todos se rieron de ella, ha desaparecido. Es culpa mía. No debí obligarla a que dijera lo que piensa de ti. Ya te disculparás. Ahora hay que encontrar a Lucille. ¡Lucille! 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 ¡Vuelve! ¡Lo sentimos mucho! ¡Lucille! ¡Estás por aquí! ¡Lo sentimos! ¡Lucille! 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 ¡Vuelve! ¡Lucille! ¡Vamos! ¡Lucille! ¡Lucille! ¡La he visto entrar en el desguace! ¡Uh! ¡Lucille! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Aquí está! ¡Lucille! ¡Que siento mucho lo de antes! ¡Déjame en paz! ¿A dónde va? ¿Qué haces? ¡Baja de ahí! ¡Es peligroso! No hay nada que hacer. No nos escucha. Si le dices que tú también estás enamorado, a lo mejor baja de ahí. Pero es que yo no estoy enamorado de ella. Eso no es verdad. Eres un hipócrita, Clement. Pues claro que la amo, pero no me atrevo a decirlo. ¿Es verdad? ¡Ah! ¡Yo la cojo! ¡La cojo! ¡La cojo! ¡La cojo! ¡La cojo! ¡Yo la cojo! ¡He perdido mi poder! Espero que hayas comprendido que no hace falta decir siempre lo que piensas. Pues tienes razón. ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo aquí? Está prohibido. Solo queríamos... Solo queríamos recuperar nuestra pelota. Vale que mentir no está bien. Y que la verdadera cestia rolla como un tren. Pero hay cosas que nunca debes revelar. Esos secretos que todos debemos guardar. ¡Esto es un tren de la cojo! ¡Esto es un tren de la cojo! ¡Gracias!